Ok, bueno, como les estaba diciendo, tenemos nuestro nuevo proyecto que ya es un hecho, que son unas franquicias abiertas tanto nacional como internacionalmente. Ya tenemos cuatro activas, estamos por activar dos activas en Venezuela y tres internacionalmente, así que los invito, es una opción muy interesante, sobre todo en este momento de equis y en este momento de oportunidad. Ok, lo interesante de nuestras franquicias es que vienen con dos adicionales que estoy yo presento en todas las franquicias y adicionalmente viene con nuestra propia línea, nuestra primera marca que también ya está llegando, entonces ya la tenemos aquí presenta en un mes, con todos los productos de gestión para el nombre de ellos.